What is love Un día y casi sin pensar Bailando me encontré envuelta en ti Tú me llevaste hacia ti Y el deseo infundiste en mí Algo que me llena algo más allá Es viajar dentro de tu cuerpo Algo que me llena algo más allá Descubriendo el misterio Tú no lo puedes negar No es amor, es algo más Te transforma mi tranquilidad Despertando mi instinto animal Tú no lo puedes negar No es amor, es algo más Te transforma mi tranquilidad Despertando mi instinto animal Y el deseo infundiste en ti Y el deseo infundiste en ti Y el deseo infundiste en ti Un día y casi sin pensar Tu cuerpo encontró a mi cuerpo Y el deseo infundiste en ti La noche incita a pecar En sudor y deseo Algo que entiendo algo más allá Descubriendo el misterio Y el deseo infundiste en ti Algo que me llena algo más allá Algo que me llena algo más allá No, no, no No, no, no